Tu eres todo para mi Cada instante pienso en ti Porque te quiero mi amor Por ti yo llegaría a las estrellas Y bajaría la más bella de ellas Para ti mi amor Solamente para ti Cuando me encuentro frente de ti Mi corazón comienza a latir Cuando estás junto a mí Por ti me paso noches enteras Mirando la luna y las estrellas Pensando en ti Paso las noches sin dormir Solo por ti Solo por ti mi amor Navegaría cielo, mar y tierra Hasta llegar a ti Solo por ti Solo por ti mi amor Me enfrentaría con la peor de las guerras Navegaría cielo, mar y tierra Por ganar tu amor Cuando me encuentro frente de ti Mi corazón comienza a latir Mi corazón comienza a latir Cuando estás junto a mí Por ti Por ti Por ti me paso noches enteras Mirando la luna y las estrellas Mirando la luna y las estrellas Mirando la luna y las estrellas Pensando en ti Paso las noches sin dormir Solo por ti Solo por ti Solo por ti mi amor Solo por ti mi amor Me enfrentaría Me enfrentaría con la peor de las guerras Me enfrentaría con la peor de las guerras Me enfrentaría con la peor de las guerras Navegaría cielo, mar y tierra Por ganar tu amor Solo por ti Solo por ti Solo por ti Solo por ti pinpoint profunda En general Libre Me enfrentaría Subtitulado Betíbete Cá hands Pá Charla Gracias por ver el video